Comayá, capital nacional de la empanada, presentó el show de los tequis en la feria de emprendedores. No tengo batería, no tengo mojón, solo vacuna para mí, por esto. No somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor. No pasa no somos nada, no pasa no somos nada, la alegría del carnal. No pasa no somos nada, no pasa no somos nada, la alegría del carnal. Suena Puerto Rico. No pasa no, no pasa no, no pasa no, no pasa no, la alegría del carnal. Suena Puerto Rico. No pasa no, no pasa no, la alegría del carnal. No pasa no, no pasa no, la alegría del carnal. Es que más tú vive. ¡Gracias! 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 ¿His son? ¡Gracias! 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 ¡Viene y le va! ¡Mama allá arriba! ¡Los amigos! ¿Quién es la ventinosa? ¿Ahora no hay que hacerse encargo a nadie? ¿Quién es la ventinosa? Señoras y señores, es la capital nacional de la empanada. Empanada de oro para los X. Gracias.